Afina tu guitarra y la cejilla al 1 Buenas soy Daniel Valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy vamos a ver una entrada por Malagueña espero que te guste tanto como a mí acuérdate de compartir mis vídeos y suscribirte al canal ya que eso me ayuda muchísimo también decirte que comentándome y dando like me ayuda aún más y si quieres ir a otro nivel y ayudarme muchísimo más puede hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos de acompañamiento arcante muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá y y y y y y y y Realmente la malagueña estamos en tonos de mi y fa. ¿De acuerdo? Es un palo bastante libre. ¿De acuerdo? Solo tiene una característica que es la que he hecho antes, que es esta. Eso es lo que realmente le da carácter y el que lo escuche dice, uh, está tocando por malagueña. Bueno, empezamos con la falseta que sería en la quinta cuerda un 7, en la segunda cuerda un 6 y en la tercera cuerda un 9. Y hacemos sexta con el pulgar y ahora un arpeggio simple, que sería desde la tercera hasta la primera, índice, medio y anular. ¿Vale? Sería eso bastante seguido. Ahora, medio y índice, que sería segunda y tercera cuerda. ¿De acuerdo? Ahí no es tan seguido. Sería esto. Y ahora cogemos la cuarta, que es al aire. ¿De acuerdo? Un cero en la cuarta. Y ahora hacemos un arpeggio, pero doble. O sea, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Y otra vez volvemos a repetir. Lo voy a hacer lentito para que veáis cómo suena. Eso se repite tres veces. Y en la cuarta hacemos sexta y las tres primeras. ¿Vale? Incluso lo podemos hacer con la quinta. Entonces, todo se repite otra vez. Lo voy a hacer lento. Ahora pasamos. El dedo uno lo dejamos en el mismo sitio, en el sexto traste, en la segunda cuerda. Y ahora pasamos el siete en la tercera cuerda. Y un nueve en la tercera cuerda. Y hacemos pulgar en el nueve. Y ahora, primera y segunda. La primera con el medio y la segunda con el índice. Sería esto. Ahora, del nueve ligamos al siete. Y lo mismo, el arpeggio. Ahora, del siete al nueve. Y otra vez al arpeggio. Del nueve al siete ligado. Arpeggio. Y del siete al nueve. Pero fijarse muy bien en el sentido del arpeggio. Mira. ¿De acuerdo? Fijarse muy bien en el sentido. Hago las dos primeras parando. Y ahora lo hago seguido. Y termino en el ligado del siete al nueve. En la tercera cuerda. ¿Vale? Lo hago otra vez. Ahora, empieza igual hasta aquí. Hasta ahí. Y ahora, ligo del siete en la tercera cuerda. Al cinco en la tercera cuerda. Y arrastro también el dedo uno. ¿Vale? Que lo dejo en el cuatro en la segunda cuerda. Sería. ¿Vale? Hago el arpeggio. Y ahora ligo del cinco al cuatro. En la tercera cuerda. ¿Vale? Y el dedo uno lo voy arrastrando. Entonces. Y ahora hago el arpeggio. Y ahora ligo en la tercera cuerda. Del cuatro al cinco. Arpeggio. Y ligo del cinco al cuatro. Y ahora del cuatro. Ligo al dos. En la tercera cuerda. Y arpeggio. ¿Vale? Voy a hacer esa bajada. Y ahora del dos. Ligo al cero. Y el arpeggio. Y ahora todo en la cuarta cuerda. Hago tres. Dos cero ligado. Dos tres. Y un cero en la sexta. Mira. Sería. Y cero en la primera. Y ya lo que hago es la parte característica de la malagueña. Que sería un dos en la cuarta. Y un cero en la primera. Ahora un tres en la cuarta. Y un uno en la primera. ¿Vale? Y voy repitiendo eso. Del do al cero. En la cuarta. Y el tres uno. ¿Vale? Sería. Eso. No sabría decirte cuántas veces. O sea. Lo puede hacer cuatro. Lo puede hacer cinco. Lo puede hacer seis. Acuérdate que es un palo libre. Aquí no hay que llevarse tanto por el compás. Pero sí por el sentimiento. O sea. Otra vez tenemos que volver al mi. ¿Vale? Que es el dos y el cero en la cuarta. Y ahí hacemos un cero en la cuarta. Y un tres en la segunda. Que yo el tres lo pongo con el dedo cuatro. ¿De acuerdo? Para poner ahora el tres en la quinta. Con un uno en la segunda. Que sería el dos. Ahora. Un dos en la quinta. Con un cero en la segunda. Y ya. Un cero en la quinta. Con un dos en la tercera. Oh no. Sería esto. Ahora repito el dos en la tercera cuerda. Y hago cero en la segunda. Con un. Do en la tercera. Los dos a la vez. Pero se puede hacer también el cero en la segunda. Sin tocar el dos en la tercera. ¿Vale? Pero yo en este caso. Lo he tocado los dos. Y ligamos. Todo en la segunda cuerda. Uno. Tres. Uno. Cero. ¿Vale? Sería esto. Ahora otra vez. Dos en la tercera. Y hacemos un tres en la sexta. Con un cero en la tercera. Y ahora tenemos que ir al fa y yo lo que hago es este paso. O sea, un tres en la sexta. Un uno en la quinta. Un cero en la cuarta. Un dos en la cuarta ligado al cero. Un tres en la cuarta. Y un dos en la cuarta. Y otra vez ligado al cero en la cuarta. Un tres en la quinta. Un uno en la quinta. Ligado al cero. Y ahora en la sexta. Un tres y un uno. Sería esto. Y ahora lo que pongo es un tres en la quinta. Cero en la cuarta. Dos en la cuarta. Y un tres en la cuarta con un cero en la tercera. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora el dos en la cuarta con el cero en la tercera. El tres en la cuarta otra vez con el cero en la tercera. El dos en la cuarta. El cero en la tercera. Y ahora lo que hago es un uno en la sexta. Un dos en la quinta. Un uno en la cuarta. Y un dos en la tercera. Y hago desde la sexta hacia abajo. Y ya un ligado en la cuarta cuerda. Cero. Uno. Dos. Tres. Cero. Uno. Dos. Tres. Y ya cero en la sexta. Un dos en la cuarta. Un uno en la tercera. Cero en la segunda. Y hago un trémolo. Que es índice. Anular medio índice en la primera cuerda. Y desde la cuarta hacia abajo. Con el mi puesto. Con el do en la cuarta y el uno en la tercera. Bueno, es la primera vez que cuelgo una falseta de malagueña. Así que espero que os haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias. Y acuérdate de suscribirte al canal. De dar like. De comentarme. Que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.